Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos muy contentos de estar aquí una vez más en su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un programa con un tema increíble de cómo usar los datos en diferentes escenarios. Así que los invitamos para que permanezcan aquí porque ya regresamos en su programa Aroma a Negocios. Aroma a Negocios Hola, qué bueno que ya están aquí con nosotros de regreso. Hoy estamos muy, muy felices. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta, con mucho calor, pero hoy preparándonos para un súper programa. Así es, porque tenemos un invitado súper, súper interesante que nos va a traer un tópico de mucho valor para todos ustedes. Pero además, déjame decirte algo, Thais. Yo no sé si te has dado cuenta, pero nuestro programa, gracias a Dios, está llegando a más personas. Y yo quiero mandarle en este momento un saludo muy especial a Pablo, que tiene ocho años. Lo conocí el viernes y ¿qué crees? No se pierde el programa. Y su abuelita Alicia García, les mandamos un saludo de verdad muy afectuoso y estamos seguros que cada tema les va a dar ahí algo importante para que ustedes puedan seguir creciendo como personas. Así que súper padrísima esa noticia. Claro que sí, y usted también puede comunicarse con nosotros escribiéndonos al 826-114-1555 o en las redes como Facebook, Instagram, estamos allí, Aroma a Negocios. Yo también tengo un saludo muy especial hoy. Hay muchos amigos que nos están viendo y hay un amigo muy especial, el doctor Rafael Becerra, que me dijo que no se iba a perder este programa. Para él, para Grace, su esposa, para sus hijas y su nietecito. Un beso. Los saludo con mucho cariño. Pues hoy hablaremos de... Ciencia de datos. Ciencia de datos para los negocios. Así es. O sea que estamos unidos con nuestro programa Aroma a Negocios, Yaret. Así es. Y déjame decirte algo, Thais. Este tema de la ciencia de datos en realidad no es algo así como que acaba de surgir, sino que ya existía. Pero gracias a esta nueva revolución industrial o la cuarta revolución en la que estamos, en donde todo estaba siendo digitalizado, pues entonces esto está cobrando mucho más interés. Como tú decías, principalmente en los negocios. A mí me llama mucho la atención que uno de los principales roles o escenarios en donde se está plasmando esto es en el área del marketing. Tú seguramente que sabes que en las organizaciones necesitamos datos del consumidor, cómo se comporta y qué mejor que tener hoy la información. Y les voy a decir un secreto que seguro que ya saben y no es secreto. Todo está aquí. Todo está aquí. Así que vamos a experimentar esta información de cómo estos datos pueden irse apuntalando, especialmente en este escenario de quiero saber lo que piensa mi cliente, lo que hace mi cliente, lo que necesita mi cliente. Sí, la idea es que nosotros con esta información podamos potenciar la eficiencia de la organización, que podamos conocer qué quiere el cliente y cómo van sus índices de consumo, de preferencias. Y de esta forma nosotros podemos, unidos al departamento de ventas, hacer un buen equipo para mejorar todo lo que significa la productividad, las utilidades y lo que nosotros siempre hablamos aquí, Jared, el servicio al cliente. Lo más importante es, bueno, yo pienso que lo más importante en una organización es generar más clientes y satisfacer a los que ya tienes, ¿no? Entonces, qué mejor que tú puedas utilizar la información. Imagínate, por ejemplo, que a ti se te ocurre hacer un negocio de yogurts y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener cuatro tipos de yogures. El yogur, este, el normal, el típico yogur que está como batidito ahí suave, ese. El otro, un tipo de yogur, pues, más sustancioso, con más proteína, menos grasa, porque yo me cuido mucho, entonces el griego, ¿ok? Otro tipo de yogur, ¿sabes qué? Este, a otros tipos de clientes les gusta esta, el kefir, ¿ok? Entonces usan el kefir. Y otro más, pues, que tenemos los niños como que no les gusta eso, pero les gusta en bebida, ¿no? Entonces ya es como un licuado o una bebida de yogur. Imagínate que tú tienes aquí tu línea producción, ¿a dónde vas a ir a venderlos? ¿Los vas a llevar los cuatro tipos a la misma tienda o al mismo retail o cómo le vas a hacer? Para eso sirven todos los datos que nosotros recogemos a través del recorrido que las personas tienen por las redes. Y creo que uno de los principales problemas que tienen las organizaciones en este momento es manejar la cantidad de información que se genera constantemente. Creo que la palabra constantemente es tan larga que mientras la decimos está pasando muchísima información. Entonces lo importante aquí es que nosotros como organización tengamos, y por eso es tan importante el invitado que tenemos hoy, para que nos ayude a organizar las ideas. Las organizaciones no solamente pueden estar pensando en producir, tenemos que pensar en cómo producir mejor para el cliente de acuerdo a lo que quiere. Y creo que esa información que mencionabas, que viene de los datos, nosotros tenemos que saber organizarlos, ubicarlos. Ahora hablamos de la Big Data y el nombre es explícito. La cantidad de información que se acumula allí. La otra vez conversaba con Elisa y lo vamos a mencionar en el próximo segmento. Siento que me persiguen. Entras y cuando vuelves a hacer un paseo por internet, ya lo que has buscado anteriormente te lo muestra y tú dices, tendré yo cámaras aquí, ¿será que saben todos mis movimientos? Eso forma parte de la base de datos. Así es. Y lo importante es que toda esta información pueda llegar a los departamentos correctos. Porque imagínate que allí, a lo mejor en tu negocio no es tan grande, pero tienes muy claramente diferenciado el área de producción, el área de comercialización, el área de marketing o el área de promoción. Y entonces, al área de producción, ¿qué le vamos a decir? Que produzca más yogur del tipo 1, del 2, del 3 o del 4. ¿De cuál? Al área de promoción, ¿qué le vamos a decir? Es decir, bombardea o envía tus promociones a esta hora, en tal lugar, en tal canal o al área de comercialización. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar a las tiendas orgánicas o lo vas a llevar a la tienda de la esquina o en dónde? Entonces, ciertamente, el reto es que en tu organización, una vez que tienes esta información, luego la distribuyas a las áreas que les corresponde y se trabaje con esa información. Claro, por eso hablamos de filtrar. En comunicación hablamos de filtrar como una barrera en la comunicación, cuando se filtra. En este caso, creo que la filtración no es una barrera, sino más bien es un recurso muy útil para que nosotros podamos utilizar esa información y digerirla dentro de ella para que no funcione la empresa. No todo sirve, pero sí servirá si lo sabemos canalizar. De hecho, nosotros debemos buscar prospectos adecuados, como tú mencionabas hace un momento. Hay un prospecto para cada producto, hay un prospecto para cada servicio y tenemos que hacer nuestros estudios de mercado. Pues la base de datos considerablemente nos apoya a nosotros en este emprendimiento y algo que viene a sumar es esta parte del CRM o el Customer Relationship Management, en donde justamente tú vas a ir incorporando cada una de estas experiencias del cliente en una base de datos y en donde tú vas a poder saber. Imagínate que tú puedas decir, oye, vamos a hacer una oferta, una promoción el día de hoy para todos los que cumplen años el 15 de julio. ¿Quiénes son? Entonces, obvio que tú, pues primero tuviste que haber metido ese dato a tu base de datos y luego ya nada más le pides, te lo da y listo, ¿no? Lo mandas. O que dices, ¿sabes qué? Quiero saber si incrementamos la producción del yogur número dos, quiero consultar cómo van las ventas, dónde se está demandando. Así es. O imagínate esta otra parte que sucede y pasa en estas tiendas, cadenas comerciales muy pequeñas que hay en casi cada esquina, que han segmentado con la información de tu ticket. Cada vez que tú entras, ellos pues van registrando y ellos saben cuál es el horario para venderte cierto tipo de producto y cuál es la mejor ubicación para vender ese producto. Hoy en día, tú puedes ir a la tienda esa que está aquí en la esquina o la que está en la otra esquina y no vas a encontrar la misma cantidad y variedad de productos. ¿Por qué? Porque está diseñado específicamente para el flujo que tiene esa unidad o ese segmento. Y lo mismo pasa cuando tienes una zona de negocios o cuando tienes oficinas. Entonces, toda esa información le va llegando y luego, como dices tú, se dispara a través de los buscadores, a través de las redes sociales y entonces te aparece un mensaje subliminal, ¿no? ¿No tienes hambre de un yogur tal y tal? Y dices, ¡oh! ¿Cómo supo? Porque te han estado estudiando, ¿no? Así es. Creo que nosotros, como buenos administradores, debemos conocer claramente el impacto que está teniendo toda la información que se genera. Ese impacto, como lo acabas de mencionar, es positivo. Es información, tenemos que saberla manejar y tenemos que conocer algo, Jared, algo bien importante. Las personas muestran en su comportamiento de compra sus preferencias y esas preferencias cambian. Entonces, la base de datos tiene que estar completamente actualizada, activa. Por eso, nosotros no podemos dormirnos y pensar que esto es una moda o que va a pasar. No, al contrario, constantemente tenemos que estar innovando y buscando las formas de mejorar como organización. O que dices, sí, yo tengo todo ahí en mi libreta de hace 20 años. O sea, tienes que buscar maneras de mantenerte vigente y actualizado. Lo que nosotras queremos no es lo que quieren nuestros hijos y así son las cosas. Bueno, y lo que usted quiere es quedarse en este programa Aroma a Negocios porque estamos disfrutando de un tema súper interesante. No sea parte que ya regresamos con más de su programa Aroma a Negocios.